En este Lí, la celebración de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, reúne a centenares de católicos, que desde hace más de 60 años tienen la tradición de entonar serenatas en horas de la madrugada, la imagen que tiene la familia Corrales, en su casa de habitación en la cercanía del Super Las Segovias, de donde a la una de la tarde sale la procesión hasta llegar a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio José Benito Escobar, para celebrar la Santa Misa. Dania Hurtado Corrales, nieta de Doña Guadalupe Corrales, quien inició esta bonita tradición, explicó que la Iglesia Católica estableció el siguiente cambio. Este año va a ser vehicular, va a ser una caravana. Con las personas que quieran venir y no tengan vehículo, entonces que eso sí, que seamos responsables, después y dejamos con una mascarilla. Las oraciones de los feligreses y la Iglesia este año persisten en pedir la paz, la libertad y la exaltación del único Dios en Nicaragua. Desde este LII, les informó Roberto Mora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!